Bienvenidos al curso de AutoCAD Electrical 2013 Ahora estaremos viendo cómo ingresar al programa Para ello nosotros tenemos la opción 1 que es mediante el icono del escritorio Por lo tanto, acá tenemos la opción 1 Seleccionamos, este es el icono que nos permite realizar dicha acción Con dos clics en este icono, ingresamos al programa AutoCAD Electrical 2013 El camino 2 se encuentra acá en la parte inferior Que sería el icono de inicio de Windows Acá nosotros damos un clic y podemos ingresar Veamos entonces, damos clic, seleccionamos todos los programas Ubicamos la carpeta Autodesk Seleccionamos la carpeta AutoCAD Electrical 2013 Y acá tenemos AutoCAD Electrical 2013 Con un símbolo de color naranja y una A Damos entonces un clic y vamos a ingresar a dicho programa De esta forma podemos trabajar con ello Realizar esquemas eléctricos, entre otros Recuerden que este curso constará de 72 videos Divididos en 3 niveles Básico, intermedio y avanzado Con el cual iremos aprendiendo paso a paso Y ahora tenemos por lo tanto Acá la parte inicial es un cuadro de bienvenida Donde nos muestran algunos proyectos básicos Como podemos ver Vamos a cerrar esto y decir que ya no muestre al comienzo Deshabilitamos, cerramos Por lo tanto acá tenemos La ventana de la AutoCAD Electrical 2013 Recuerden entonces que La parte esencial se encuentra En las fichas de proyecto Esquemas, para realizar esquemas eléctricos Paneles, reportes Importación y exportación Tales como AExcel, entre otros Conversión de herramienta Fluids adicionales Herramientas vía internet Y estos de acá son secundarios Los principales son Proyecto, esquemas, paneles y reportes Entonces en proyectos por ejemplo Tenemos el administrador de proyectos Que está activado con este icono Si nosotros damos clic Podemos de repente Si es que está cerrado Abrirlo desde ahí Esto es parecido al de Inventor Y también al de AutoCAD Mechanical Con el cual podemos trabajar directamente Recuerden si damos clic acá Tenemos esquemas Por ejemplo acá tenemos de Mo1 Damos doble clic Podemos iniciar dicha Dicho proyecto Y acá podemos verlo Nosotros podemos aplicar Los comandos básicos Con el cual trabajábamos Por ejemplo Nosotros trabajábamos con el Zoom Y podemos acercarnos A un área determinada Por ejemplo Acá O sea la parte básica de AutoCAD Ya se puede utilizar Sin ningún inconveniente Pero Tenemos partes Esenciales Con las cuales vamos a trabajar Para proyectos En general Para esquemas eléctricos Los cuales se utilizan mucho Son los símbolos de acá Y también el constructor Y también el constructor de circuitos Por acá también tenemos Para el cableado Enumerar el cableado Entre otros En panel Tenemos el constructor de símbolo Que es bastante utilizado Esto de acá Se utiliza mucho Para construir componentes También tenemos En el área de reportes Para generar reportes automáticos Que se utiliza bastante Son este de acá También tenemos Para importar Al Excel Y el que se utiliza bastante Es el de acá También este de acá Entonces con ellos Podemos trabajar directamente Recuerden que estos proyectos Se pueden manipular Directamente desde acá Por ejemplo Damos el siguiente proyecto Y ya se carga el 2 Nosotros damos Un clic derecho Para acercarnos Y ver mucho mejor Este de acá Y luego un clic derecho Para aplicar panorámica Si deseamos ver El ladder O diagrama de escalera Con el cual trabajaremos En los siguientes videos De esta forma Podemos trabajar Bien rápido Recuerde que En la ficha proyecto Se encuentran también Estos dos comandos Los cuales podemos ir Dar clic en siguiente Hasta el 3 Podemos ver O regresar Al 2 Y luego Al 1 De esta forma Se puede trabajar Fácilmente Con proyectos Incluso configurar Seleccionando acá Con clic derecho Tenemos propiedades Y luego trabajar Y configurar Las configuraciones Del proyecto Componentes Número de cableado Referencias cruzadas Estilos Formato Formato El dibujo Entre otros Con esto Se trabaja En forma Fácil Entonces Continuaremos Con los siguientes videos Listo En la ficha Escribete En la ficha Que no En la ficha Escribete Gracias.